¡Ay! Ya que no solo vemos las clases en el aula, sino que constantemente estamos con la posibilidad de contactar a personas japonesas, hablar con ellas, ver cómo viven y así tener una experiencia completa del idioma japonés que seguramente a tantos les apasiona. Como pueden ver, esta es una de las aulas de la escuela. El aula está completamente limpia y preparada para que las clases se lleven de la mejor manera posible. Los maestros siempre están dispuestos a darles las respuestas a sus preguntas y asesorarlos con cualquier cuestión que tengan al respecto en la vida en Japón. También el staff que hay abajo en la recepción está siempre dispuesto a ayudarlos para que su estancia sea placentera y su experiencia de japonés sea completamente satisfactoria. Claro, además está Tokio. Tokio que es la ciudad más grande del mundo y donde siempre hay algo que hacer. Está el barrio de Harajuku, donde uno puede ver el cosplay. Está Akihabara si te gusta el anime y si te gustan los electrónicos. Y también si te gusta la cultura japonesa, está el estadio de Sumo, está el teatro del Kabuki, está el templo de Meiji Jingu y otros tantos templos que los están esperando aquí para que ustedes los vean. Y bueno, ¿qué espero? ¿Qué espero en el futuro una vez que haya aprendido japonés? Japonés. Espero entrar a trabajar como traductor en alguna empresa, pero para eso tengo que esforzarme. Y ESI Language School me ha permitido llevar mi japonés a un punto más alto cada vez. En tres meses mi progreso ha sido verdaderamente notable y ya me puedo comunicar con mi esposa, que es japonesa, más y más cada día. Y bueno, aquí los espero. ESI de Aimashio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!